Nudo hoy, domingo, hermano, usted que dice ser cristiano, cuando ve un malagundo, porque no le das la mano, te dice de lejito, Dios te bendiga, pero no saca ni un pesito pa' llenarle la barriga, mira, te están mirando allá arriba, el evangelio no se trata de gastar saliva. No voy a almorzar, en la casa de mi mamá. Yo no lloro, si caigo me levanto de lodo, saco el bolígrafo y me desahogo.